El Espíritu Santo Y no puedes creer Estoy loco de amor Otra vez Siento distinto fuera de tu sol Como en otra vida y en otra dimensión Lentando en la lluvia, muriendo de sed Tu cara en la luna, tu piel en mi piel Y no puedes creer Estoy loco de amor Otra vez Si yo no quería esto Sé que no te merezco Mis corazones de cristal No doy nada Y no te tengo en mi vida Solo en mi alma Y sin ti no puedo andar No doy nada Y no puedes creer Estoy loco de amor Otra vez Frente de la mía Nariz con nariz Y todo el planeta es nuestro jardín Encierro los ojos Intento dormir Te pido a la luna Que no te deje Te pido a la luna Que no te deje Ahora es el distinto No doy nada Yo no soy nada Si no te tengo en mi vida Tú eres mi alma Y sin ti no puedo andar Y no puedes creer Estoy loco de amor Pasaré Estoy loco de amor Pasaré Estoy loco de amor Para que no te deje Te pido a la luna